¡Suscríbete al canal! Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la Grande de Tabasco, a través de la XCBX en el 89.7 de frecuencia modulada. Desde luego, también estamos allí en la Internet. Ahí tenemos una página web, www.grupobx.com, donde encuentran la señal de radio y también la de televisión. Y no pueden faltar las plataformas de las redes sociales. Ahí nos encuentra usted en este momento en el Facebook, en vivo, y de igual manera en el YouTube. Me da un enorme gusto saludar a mi amigo, a mi compañero, el doctor en Derecho, José Luis Morales Rivera, quien lo dejé muy solito, muy abandonado el miércoles pasado por causas de fuerza mayor de trabajo. ¿Qué tal? Pues todo muy bien, amigo. Yo creo que hay muchísimas noticias, como todos los miércoles. Y desde luego, yo creo que la parte más importante fue la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, que desde luego vino a anunciar muchísimos programas, muchísimos beneficios para todos los tabasqueños, amigo. Efectivamente, este programa, bueno, para poder analizar la gira del presidente de la República, nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador, que estuvo tres días aquí en su agua, como él dice, parafraseando a Carlos Pellicer, cámara, por aquello de que esta era más agua que tierra, Tabasco, el Edén. Y estuvo viernes, sábado y domingo visitando sus orígenes, visitando a quienes lo apoyaron por primera vez allá cuando era un joven de poco más de 20 años e iniciaba su carrera política ya en el lejano siglo XX, porque estamos ya en el 21, aunque suene un poco futurista, pues allá por los años 80 y 90 que empezaba su carrera política el hoy presidente, y estuvo en el municipio de Centla, ahí en lo que le llaman la zona de los pueblos donde están asentados los indígenas, estuvo en Tamulté de las Habanas, que pertenece al municipio de Centro, estuvo también en Acajuca y finalmente en Macuspana. Y en todos estos lugares fue anunciando nuevos beneficios, grandes beneficios para el estado de Tabasco y además recordando las cosas que ya están funcionando, que ya están en marcha aquí en el estado, como son los programas sociales, la refinería, el programa Sembrando Vida para todas las zonas rurales, las becas para universitario, para los jóvenes construyendo el futuro, bueno, en fin, todos esos beneficios que son novedosos que ha implementado el gobierno de la Cuarta Transformación, pero vamos a enfocarnos un poco más a la parte política porque hubo ahí la nota que se volvió nacional y hasta internacional, algo que no había sucedido aquí en el estado de Tabasco y que sí había sucedido en otros estados, los famosos abucheos a los gobernantes locales. Efectivamente, amigo, yo creo que fue una de las notas que más impactaron a nivel nacional y desde luego, pues no deja de ser una nota importante de comentarse, ¿verdad? Yo vi por ahí algunas cuestiones de ese tipo, yo llegué a las 10, 11 de la mañana al aeropuerto de Villahermosa y ya desde ahí se veía muchísima afluencia de tabasqueños que se acercaban al presidente a hacer sus peticiones. Y desde luego, una parte que me llamó la atención fue una caravana de combis, de transportes, que estaban desde la salida del aeropuerto a, pues quizás unos 3, 4 kilómetros hacia Villahermosa y desde luego estaban apostados a un costado de la carretera esperando la llegada del presidente. Ellos traían por ahí algunas cuestiones como de burocratismo, como altos costos de los permisos, de las concesiones que tienen y desde luego fue la parte que yo observé. Sí, desde el punto de vista político ya se sabía desde antes de que llegara el presidente, se sabía que iba a estar, que los transportistas, los de las combis o las urbans, como le quiera usted llamar, estaban pensando en hacer esta gran valla para, pues, mostrarle al presidente que ahí están y traen algunas peticiones, quienes también preparaban algo similar y finalmente no lo concluyeron, eran los taxistas, los taxis amarillos. Se hubiera puesto peor 2. También tenían este, pero los taxis amarillos estaban más bien pensando en mostrarle su respaldo. Su apoyo. Al presidente, más que una protesta. Sin embargo, finalmente no lo hicieron. Y bueno, el presidente llega al aeropuerto, recibe, parece que fueron en total ya por toda la gira, 26 cajas de cartas, mensajes, documentos, bueno, toda serie de peticiones que le hicieron a nuestro paisano. Bueno, llega al aeropuerto donde empieza a recibir todo esto, se traslada rumbo a Tamulté de las Sabanas, por la carretera que viene de Macuspana, se pasa ahí por Indeco y se va a la primera, que era en Tamulté de las Sabanas. Y ahí se dio este primer incidente donde algunos grupos que estaban dentro de la gente en el evento, ahí en el parque, cuando mencionaron al gobernador y al presidente municipal de Centro, Rodríguez Hernández Cruz, empezaron algunos gritos, algunos abucheos, algunas chiflas, pero no fue tan fuerte. Aunque lo que sí se notó, y aquí hay que tener algo de experiencia para darse cuenta, es que quienes grabaron esos videos estaban precisamente en los grupos donde se estaban haciendo los gritos. Y si tú tienes tu teléfono en el grupo donde están los gritos, pues se oye con toda claridad fuerte los gritos, las consignas, y da la impresión de que es todo el conglomerado que están haciendo esta bulla, estos abucheos, estas descalificaciones, pero no, es lo que está cerca del micrófono del celular y se ven las manos y además se oyen hasta los gritos con mucha claridad de los que están alrededor del teléfono. Y de inmediato empezaron a subir a las redes sociales este tipo de gritos y pues empezó a correr la noticia de que el presidente municipal de Centro, el baristo y el gobernador Adán, habían sido abucheados delante del presidente. El principal reclamo allá en Tamulte de las Sabanas, ya lo sabe usted, el problema de la resistencia civil. Hay que recordar aquí que esta resistencia civil que la empezó precisamente el hoy presidente de la República, ya por 1995, finalmente con su llegada a la presidencia se ha terminado con un programa que se llama Adiós a tu Deuda, que borró el adeudo histórico, y eso es un hecho incontrovertible del 31 de mayo hacia atrás. Borrón, cuenta nueva del 1 de junio del 2019 hacia adelante. Y la tarifa más barata que es la 1F, donde las personas tienen que ir y hacer un nuevo contrato para regularizarse. ¿Por qué se tienen que regularizar las personas que estaban en resistencia civil? Por una razón muy sencilla. Antes la Comisión Federal de Electricidad era una paraestatal, es decir, era del gobierno. Con la reforma energética que Enrique Peña Nieto impulsó y que se aprobó en el 2013, se convirtió en una empresa prácticamente privada, le llaman ahora Empresa Productiva del Estado. Tiene Consejo de Administración, es una empresa privada más la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo sucedió con Pemex. Y entonces, al cambiar la figura jurídica, pues todos tienen que ir renovando sus contratos. Y en este caso, parte del acuerdo que firmó el gobierno del Estado con la Comisión es el borrón, pero que los usuarios morosos fueran a renovar, a hacer un nuevo contrato. No va a firmar un convenio, a hacer un nuevo contrato. Pero la tarifa 1F trajo un problema, que es lo que ha generado todo este barullo aquí en el Estado. Es la más barata, sí, pero en verano, que tiene 5 mil kilowatts de subsidio, pero en invierno solo tiene 400 al bimestre. Entonces hay una gran diferencia. Y esta diferencia se refleja en los recibos de las personas si no disminuyen su consumo durante el periodo que CFE considera invierno. Y como usted bien lo sabe, como buen tabasqueño, aquí en Tabasco no hay invierno. Ahorita hay un calor tremendo allá afuera. Y estamos en invierno todavía. Y todavía no llega ni la primavera. ¿Cuáles son los meses que la Comisión considera invierno? Pues es a partir de abril, es decir, el mes que viene, de abril a septiembre. Son seis meses. Y ya de octubre a marzo es invierno. Y entonces, en promedio, en promedio, no son cifras exactas, porque me daría, me tomaría mucho tiempo explicar esto con los datos exactos. En promedio anda sobre un peso el costo subsidiado de la luz en verano. Un pesito, te subsidian 5 mil kilowatts a un peso. Es decir, si usted llegase a consumir 5 mil kilowatts, lo cual es imposible, porque es un mundo de energía, solo le saldrían 5 mil pesos. Fíjese usted nada más. Y una casa promedio, cuando mucho gasta, mil kilowatts al bimestre. Es decir, mil, mil cien, mil doscientos en el consumo. Pero en invierno viene el problema. Solamente hay 400 kilowatts subsidiados. Es decir, los primeros 400 kilowatts a usted le saldría, en promedio, en 400 pesos. Pero a partir del 401 en adelante le va a salir con 3 pesos. Casi se triplica el precio, o se triplica el precio. Y entonces, si usted no disminuye su consumo en los seis meses que la CFE considera invierno, que nosotros decimos fuera de verano, pues ahí su recibo, si usted pagaba mil, se le va a 3 mil. Y claro, usted va a pegar el grito en el cielo. Entonces, vamos a seguir hablándole de esto. Vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial y regresamos. No le cambie que esto está muy interesante. No le cambie que esto está muy interesante. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Estamos ya de regreso en De Viva Voz Le estamos platicando sobre esta gira del presidente Y las vicisitudes que se dieron a lo largo de esos 3 días Y que empezaron allá en Tamulté de las Sabanas Además con este motivo de El borrón y cuenta nueva El adiós a tu deuda El programa que le borró la deuda histórica A todos los tabasqueños Que tenían alguna deuda con la Comisión Federal de Electricidad Y bueno, les explicaba yo el asunto este de la tarifa 1F De que fueron a firmar su contrato De que muchos no escucharon No consideraron No pusieron atención a que la tarifa 1F Que es la más barata No existe otra más barata en el país Las tarifas empiezan de la A y terminan en la F Y la F es la más barata No tiene tanto subsidio en invierno Aquí no hay invierno Y por lo tanto esa enorme diferencia De 5.400 kW Si usted no le baja el consumo Pues claro que su recibo le va a llegar hasta el triple Y si en Navidad además le pone usted el arbolito Y le pone todo eso Pues imagínese cómo le va a llegar el recibo O le habrá llegado en enero o febrero Entonces Esta situación Que Pues molestó a muchos tabasqueños Pues ya tiene una solución Ya el presidente le pidió al gobernador del estado Y a don Manuel Varta Se comprometió a que revisen ese tema Y que encuentren la manera de subsidiar Durante el invierno Un poco más a esta tarifa 1F Entonces prácticamente ya no sería una tarifa 1F Sino sería una tarifa especial O preferencial para el estado de Tabasco La Universidad Juegos Autónomos de Tabasco Está haciendo el estudio Para hacerle saber Déjeme decirle que no La Comisión Federal de Electricidad La Comisión no define las tarifas Es estos organismos Que nos heredó la reforma energética Que se inventó Peña Nieto Para privatizar Tanto Pemex como CFE Los que imponen las tarifas Se llama AC Agencia de Seguridad Energética Y en concordancia con la Secretaría de Ciudad Y Crédito Público Es a estos señores A los que hay que demostrarles Que en Tabasco No existe invierno Como sí existe en el norte del país Donde las temperaturas Llegan a cero grados o a menos Y por supuesto El consumo de energía eléctrica Disminuye brutalmente Porque todo tiene una explicación ¿Por qué esa enorme diferencia En la tarifa 1F? Porque está pensada Para el norte del país Y en el norte del país El clima es extremo En verano Hace un calor enorme Igual que aquí en Tabasco 40 grados y más La única diferencia Es que es seco Y aquí es un calor húmedo Porque aquí es trópico Pero En el norte El invierno es extremo también Una vez que entra el invierno Las temperaturas descienden A cero grados y menos Y por supuesto Que entonces no se necesita Clima No se necesita nada Y el refrigerador Que conserva los alimentos Pues trabaja muy poco Porque está más frío afuera Que dentro del refrigerador Y eso hace que las personas Allá en el norte Pues no consuman Prácticamente electricidad Y si usted se pregunta ¿Y los calefactores? Bueno En el norte del país Los calefactores Que si se necesitan En invierno Funcionan con gas Y el gas Es algo muy barato Allá en el norte Ese es otro tema No me voy a desviar Por lo tanto La tarifa 1F Que está diseñada Para el norte Aquí en Tabasco No nos funciona Porque aquí El clima no es extremo Aquí el clima Es parejo Todo el año Entonces Ya se comprometió Metió públicamente El presidente También los gobernadores Del estado A revisar este tema Y para el siguiente Periodo de invierno Que empezaría En octubre De este año Ya habrá Habrá una solución Que se visualiza Como incrementar La cantidad De kilowatts Subsidiados Durante esos seis meses Fuera de verano O invierno Como lo considera La CFE Para que No sea tan brusco El cambio Entre el verano Y el invierno Eso es lo que pasó Pero bueno Vamos a la parte Política ¿Qué pasó Con todos estos Sabucheos? Déjeme Le platico Que todos estos Ruidos Gritos Descalificaciones Y demás Contra El presidente Municipal De Centro La de Centro Guadalupe Cruz Izquierdo En Nacajuca Yanis Contrera Pero especialmente En Macuspana Contra este señor Villalpando Que es el presidente Municipal De allá Y de pasada Al gobernador Pues ahí en Macuspana Fue donde se dio Más fuerte Esta situación Y ahí Es donde Hay dos cosas Que reflexionar Número uno Si hay que tener Claridad Que este tipo De cosas Son parte De la lucha Política Enconada Que se da Aquí en el estado Pero aquí Mi reflexión Es la siguiente Mi querido José Luis Y luego me das Tu opinión Por favor Yo les voy a recordar Que en la historia De nuestro estado Siempre Hemos sido Exageradamente Apasionados Con el tema Político El tema Religioso Lo que pasó De una anécdota Un dicho Que refleja muy bien Lo que nos sucede A los tabasqueños Usted seguramente La sabe La famosa anécdota De la olla De cangrejos Le preguntan A una persona Oiga Tiene dos ollas De cangrejos Y una la tiene Tapada Y la otra La tiene destapada ¿Por qué ¿Por qué tiene usted Eso así? Y responden Ah Es que esta olla De cangrejo Que la tengo tapada Son yucatecos Y si no lo tapo No tapo la olla Se me van Porque entonces Un cangrejo Se sube arriba Del otro Y luego del otro Me hacen escalerita Y todos Se escapan De la hoja Entonces lo tengo Que tener tapado Bueno Y la otra ¿Por qué la tienes tapada Y no se le van los cangrejos? Ah Porque esos son Cangrejos tabasqueños Y ahí el cangrejo Que está queriendo subir Viene otro cangrejo Abajo Lo jala Y todos Se quedan En la olla Y eso Nos ha sucedido A lo largo De la historia Y ahora Que tenemos La oportunidad Histórica De aprovechar Un presidente De la república Tabasqueño Eso no se había dado Nunca en la historia De nuestro estado Lo más cerca Que tuvimos De tener un presidente Fue con José María Pino Suárez El mártir De la lealtad Y de la democracia Que junto con Madero Fueron asesinados Por el dictador Usurpador Victoriano Huerta Y ahí nunca Nunca Estuvimos cerca De la presidencia Ahora tenemos Un presidente tabasqueño Tenemos un director De Pemex tabasqueño Tenemos un director De CFE Mitá tabasqueño El origen tabasqueño De aquí era su papá Tenemos una serie De funcionarios Tabasqueños En el gobierno federal Tenemos un gobernador Un director del Insabi Un director del Insabi O sea de todo El sistema de salud Nacional tabasqueño Tenemos un gobernador Que lo dijo Una vez más El presidente Para que lo escucharan Los adversarios políticos Es para ellos Lo del gobernador Es mi hermano Y con él estoy trabajando De la mano Lo dijo una vez más El presidente Entonces tenemos Esa enorme oportunidad Y es verdaderamente lamentable Y esa es mi opinión Y seguramente habrán Algunos que no estén De acuerdo Que los tabasqueños No privilegiemos El bienestar Del estado de Tabasco Por la disputa Política Entre grupos Entre partidos Imagínese usted Nada más Que en lugar de privilegiar La unidad De sumar esfuerzos Entre todos los tabasqueños De aprovechar Esta oportunidad histórica Estamos creando problemas Nada más porque queremos Hacerle la vida imposible Al gobernador Queremos hacerle la vida imposible Al presidente municipal Porque ya vienen Las elecciones de 2021 Y yo me quiero posicionar Y yo quiero ser Entonces Ha desplegado Un enorme trabajo político El gobernador del estado Que ha concluido Ha llegado Hasta reunirse Con los dirigentes De los partidos De oposición Una muestra De gran civilidad Vamos a ir a nuestra Siguiente pausa comercial Y concluyo Esta reflexión Que les estoy haciendo No le cambien Audio jumpa Audio jumpa Audio jumpa Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM, la radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos. A través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Canal TVX. Una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Amor, ya en la recta final. Concluyo con esta reflexión que, en mi opinión, es importante. Espero que usted comparta lo mismo, la misma creencia. Y bueno, les decía, el gobernador Adán ha desplegado un gran trabajo político. Incluso ya se reunió con todos los dirigentes de los partidos de oposición. PRI, PRD, lo que queda del verde ecologista. Que hoy renunció un diputado más y prácticamente desapareció la fracción parlamentaria. Recordar que el PAN en Tabasco prácticamente no existe. Perdió su registro en el 2018. Con el del PES. Entonces, se reunió con todos estos dirigentes partidistas y ha logrado mantener una unidad. Pero, sin embargo, los interesados en que las cosas no se den, hicieron un famoso Frente Ciudadano. Que no tiene nada de ciudadano y nada de frente. ¿Quiénes conforman este Frente Ciudadano? La oposición de los actuales dirigentes de los partidos de oposición. Es decir, las dirigencias formales, tanto del PRD como del PRI y los otros partidos, tienen a su vez oposición al interior. Y estos, al ver que sus dirigentes formales quieren llevar una oposición racional responsable y no nada más de sombrerazos y descalificaciones, se juntaron a un famoso Frente Amplio para estar agrediendo, para estar atacando al actual gobierno federal, estatal y a los municipales. Y si ustedes nada más es cosa de que le eche un ojito por ahí a las redes sociales, de las actividades y la forma pública en que actúan, por ejemplo, el exgobernador Manuel Andrade, Lorena Borregar, Juan Manuel Fosil y tras bambalinas, señor Gerardo Gaudiano y así. Ah, bueno, y este señor Juan José Rodríguez Prats, panista, chapaneco, vecindado aquí en Tabasco, que dijo que jamás va a funcionar la refinería. Bueno, todos ellos y otros más están ahí en ese famoso Frente Ciudadano, que ni es Frente ni es Ciudadano, sino es simplemente un grupo de interés, de interés de los que perdieron los privilegios en el Estado con el cambio de sistema, con el cambio de régimen. Ahora un régimen, un gobierno de izquierda progresista, y son los que se dedican a estar tratando de desestabilizar al gobierno del Estado, a los municipales, y desde luego responden a intereses a nivel nacional de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Alfredo del Mazo del Estado de México que los patrocina, y otra serie de personajes, ¿verdad? Ellos son esa representación aquí en el Estado y están tratando de revertir, de hacer quedar mal, de mentir, porque el punto con el que concluyo es ese temperamento de esos tabasqueños que se prestaron a gritar y a buchear de manera orquestada. A eso iban. Cuando el presidente les pregunta, ¿hubo o no borrón y cuenta nueva? Dicen que no, mintiendo cínica y descaradamente. Es cuando se molesta el presidente y les dice que la mentira es cosa del diablo, es cosa de los reaccionarios, y que no se vale que los paisanos mientan. Entonces, lamentable que esos grupos de interés, no son todos los tabasqueños, pero esos grupos de interés, que además tienen recursos para movilizar grupos de personas y meterlos a los eventos donde estuvo el presidente, privilegien sus intereses de grupos y personales y políticos ante el interés general de todos los tabasqueños, la unidad de los tabasqueños, para aprovechar esta oportunidad histórica de resarcirle a Tabasco y al sureste todo lo que a lo largo de décadas presidentes del norte y del centro del país nunca le dieron a Tabasco ni al sureste y ahora un tabasqueño lo está intentando y está luchando con todo porque así sea. Efectivamente, amigo, yo creo que lo que le está faltando al gobierno del Estado y desde luego también al gobierno federal es una política de comunicación social. No hay comunicación social en el Estado, no se está desarrollando, no está habiendo la difusión, la promoción de la obra pública y desde luego creo que eso ha sido los elementos que ha tomado la oposición para revertir las visitas y los programas que el presidente Andrés Manuel López Obrador está trayendo a nuestro Estado. Creo que ha faltado sensiblemente esa participación de comunicación social. Otro espacio que yo también veo que están dejando a la oposición es el trabajo de política interna que se debe realizar en todo Estado y veo también ahí que se tienen suelto a los actores políticos de todos los partidos, de toda índole y no hay esa parte importante. Creo que sin lugar a dudas la visita del presidente no ha sido bien señalada y nosotros como tabasqueños estamos dejando perder una oportunidad histórica. Tú bien lo señalas, amigo, nunca en la historia política del país habíamos tenido un cargo tan relevante como el de la primera magistratura de nuestra nación en manos de un tabasqueño. Hoy es el momento en que todos, todos, a la voz de una sola, a una sola voz, por decirlo de alguna manera, tendríamos que estar trabajando a favor del presidente para que nuestro Estado verdaderamente tuviera ese desarrollo del cual nos hemos quejado toda la vida. Desde luego, no debemos ver con esa óptica de rechazar al presidente, de abuchar al presidente, sino todo lo contrario. Yo creo que es la parte donde deberíamos estar achechando y consintiendo al presidente de la República porque, pues, no lo podemos decir de otra manera. Él es el que trae el recurso federal que le corresponde y toda la vida estuvimos castigados, toda la vida estuvimos alejados de los privilegios de que gozaba el centro y norte del país. El país, desde México hacia la parte norte de nuestra nación, es la parte industrial, la parte progresista, la parte adinerada, la parte empresarial, donde se maneja toda la economía del país. Y sí, bien es cierto, en el sur hay algo de economía, no tanto como se vislumbra en la parte norte de nuestro país. Yo sí creo que es el momento de aprovechar, tú lo decías bien, todos los tabasqueños que están allá al lado del presidente para verdaderamente consolidar al Estado como un Estado industrial con la refinería, un Estado verdaderamente en desarrollo económico y desde luego no desaprovechar lo que es el campo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la civicultura y desde luego los servicios que debe proporcionar un Estado, amigo. Efectivamente, es importante puntualizar todos los grandes beneficios que están aterrizando en Tabasco. Hay que tener una visión amplia de lo que sucede. A lo mejor a usted en lo particular, por ejemplo, le está yendo mal con lo de la luz porque le llegó el residuo muy caro, pero eso no borra los demás beneficios que están llegando. Eso no lo borra y es un problema que se va a resolver. Entonces tenemos que tener criterio y madurez para no hablar solamente de a cómo nos va en las ferias. Es decir, si a mí no me está yendo bien porque tuve un problema, porque a mí no me llegó una beca o no me llegó a tal beneficio, entonces ya digo que todo está mal. Cuando no es así, hay muchísimas cosas buenas y las cosas se están dando poco a poco. Por ejemplo, está lo de la refinería, que ya está la primera parte que es todo lo que es la cimentación. Está el tren Maya que va a pasar por Tabasco. Imagínese usted toda la derrama económica que eso genera. Está el gasoducto que se va a construir desde Nuevo Reforma a Chiapas hasta Dos Boca Paraíso para traer gas al Estado. El gas es un elemento, un combustible muy económico que sirve para industrializar a Tabasco y al sureste. ¿Por qué Tabasco no tiene industria, no ha desarrollado industria? Porque no hay gas. El gas es lo que mueve a la industria. Es lo que, si una industria se pone, pone sus generadores eléctricos y los echa a andar con gas y eso le genera una electricidad muy barata y entonces puede ser competitivo, puede producir. Entonces, ahora que ya vamos a tener como complemento al petróleo y al agua, que es un elemento importante para la industria, también gas, se va a disparar. Pero no son cosas que se den de la noche a la mañana, pero los primeros pasos ya se dieron. Y además de esto, hay 200 mil millones de pesos destinados para la exploración y producción del petróleo solo para Tabasco, solo para Tabasco. Y ese dinero va a empezar a circular a partir de abril, generando empleos. Están empezando a venir ya las empresas que se fueron después de la reforma energética, que se dedican a este tema del petróleo, y ya están regresando y están generando empleos y están empezando a ver circulante. Una prueba innegable, irrefutable de eso son que las empresas de avesión están metiendo nuevamente vuelos. Ya hay nuevamente vuelos, ya ha regresado Ariumar, ya ha regresado a otras empresas. ¿Por qué hay vuelos? Porque hay gente que quiere venir a Villahermosa. ¿Y por qué quieren venir a Villahermosa o a Tabasco? Pues porque aquí hay negocio, hay actividad económica. Y eso es innegable, es una muestra innegable de que la economía se está empezando a reactivar en el Estado. Entonces, así que el presupuesto para este 2020 también se incrementó en más de mil millones de pesos, mil ochocientos. Es un mundo de dinero que se va a ejercer en el Estado. Ya el gobernador dio los detalles de todas las obras que se van a hacer a lo largo de este año. Por ejemplo, ahora reciente fue a inaugurar esta planta potabilizadora del mango, nuevecita. Produce un agua que se puede incluso tomar. Ahí el propio gobernador, Armando Padilla, que es el director del SAS, con un vasito, tomaron agua de la que sale ahí de la planta del mango, que está totalmente nueva, rehabilitada, y tomaron agua, agua limpia. Entonces, falta más, claro que falta mucho más, pero las cosas van caminando poco a poco. Y así hay una infinidad de cosas que se están haciendo, las cosas van mejorando. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar apoyando este cambio. Si no, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre los tabasqueños. Nos peleamos unos con otros, nos ponemos obstáculos unos a los otros, privilegiamos el interés particular o de grupo al interés general, y vamos a dejar pasar la oportunidad histórica de que por fin se le haga justicia a Tabasco y al sudeste en lo general. Está en manos de usted. ¿Y por qué digo en manos de usted? Porque usted, usted, si se deja llevar por el canto de la sirena, por todo esto que dicen, o porque ya tuvo un pequeño problema, se dedica usted a despotecar el gobierno y no ve que hay muchas cosas buenas, pues ahí va a suceder lo de la olla de cangrejo. Nos vamos a quedar todos en la olla y cuando termine este sexenio, pues difícilmente tendremos nuevamente un presidente tabasqueño que quiera tanto a su tierra y a nuestro estado como es Andrés Manuel López Obrador. Así es, amigo. Bueno, efectivamente, creo que es la oportunidad histórica que tenemos los tabasqueños verdaderamente de elevar ese nivel de vida que buscamos todo a como lo tienen los mexicanos que radican en la parte norte del país. Mucha gente de aquí de Tabasco decide radicar en las ciudades cosmopolitan, industriales como Monterrey, como Jalisco, como Nuevo León, como Querétaro, donde verdaderamente florece el trabajo y la industria. Yo creo que es el momento histórico, no nada más de pedirle al presidente la refinería que la construya, sino pedirle otro tipo de apoyo para el establecimiento de industrias, de fábricas, textiles, de maquila, de construcción y preparación de ropa, bueno, tantas cosas que pudiera haber en el estado y nosotros estamos perdiendo el tiempo en esa discordia que nos ha caracterizado, amigo. Efectivamente, y bueno, yo le agradezco a las personas que nos están viendo a través de las redes, aquí, nada más los que están ahí en Facebook, son bastantes, nos manda saludos, a mí en lo particular, Manuel Velázquez, gracias Manuel, saludos a ti, qué gusto que estés viendo este programa, te manda saludos a ti, Bolívar Sánchez, te dice saludos, mi líder José Luis Morales, gracias, Bolí, y bueno, y así hay otra serie de personas que nos están viendo, Ovidio Mendizábal, Yoli Jiménez, en fin, una serie de personas que están viendo ahí, imposible saludarlos a todos, muchas gracias a todos por estarnos viendo. Muchísima información, muchísima información, la unidad de inteligencia financiera, pues hoy fue verdaderamente toda la mañanera, prácticamente para ellos, dio cuenta de todo lo que ha estado haciendo durante este año, tres demandas que se le están preparando a Lozoya Austin, desde luego, y tiene a un abogado, por cierto, allá salía la nota precisamente aquí en la grande de Tabasco, Baltasar Garzón, una persona que siempre estuvo del lado del gobierno, fue juez, y desde luego no se temblaba la mano para meter a los mismos reyes de España, y mandarlos a capítulo a la sala de los juicios allá. Ese es el abogado, Ese es el abogado. De Emilio Lozoya Austin, allá en España. Allá en España, sí, desde luego. Bueno, y dio cuenta, hay muchísima información, yo creo que tendríamos que hacer un programa especial, para dar cuenta de lo que informó Nieto, ¿no? Sí, así es, Santiago Nieto. Santiago Nieto, de todo lo que se ha incautado, empresas de secuestradores, de farmacéuticas, hay empresas del propio gobierno que circulaban por el centro del país, de trata de personas también, y desde luego las empresas de los políticos que crearon, y que, bueno, fue verdaderamente un derroche, y todo un mundo de corrupción, querido amigo. Efectivamente, se está haciendo, en mi opinión, de manera correcta. ¿A dónde le están pegando la corrupción? Donde les duele. En el bolsillo. Y esta unidad de inteligencia financiera que preside Santiago Nieto, está haciendo un extraordinario trabajo, y sin hacer escándalo, ni bulla mediática, ni campanazos mediáticos, poco a poco, ha ido escarbándole ahí a la corrupción, rescatando dinero para el pueblo mexicano, y haciendo estas famosas carpetas de investigación, y llevando ante la justicia a los corruptos y sinvergüenzas. Y hay peces, peces súper gordos, como este Genaro García Luna, como Emilio Lozoya Austin, que seguramente cuando venga acá a México, híjole, ¿de qué no va a hablar? Yo creo que Enrique Peña Nieto, que anda por allá en España también, con su novia española, debe estar ya muy preocupado, porque como dijo el papá de Emilio, no se mandaba solo, dijo tenía jefes, y es decir, toda la corrupción en torno a Emilio Lozoya, hay más corruptos alrededor, Peña Nieto, y en el caso de este Genaro García Luna, pues el propio Calderón. Llegamos al final, yo le agradezco como siempre muchísimo, le agradecemos José Luis y yo su atención, le agradezco nuestra directora general Pati Chamek, nuestro amigo Adrián Mesa allá en Controles, José Luis. Amigo, pues muchísimas gracias por estar aquí, y gracias a la gente que nos permite llegar a sus hogares. Y sobre todo, gracias a usted que nos prefiere cada miércoles, y ya lo sabe usted, hay que ser amables, regalen una sonrisa, buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, los temas actuales de Tabasco, en la voz de sus protagonistas, con la conducción, de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez, y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche, por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.